chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego y le traigo un vídeo informativo esta información está un poquito tarde pero aquí les traigo el vídeo para mi comunidad pues tenemos un pack totalmente gratis paquete completo y se lo voy a mostrar y aquí está el operador es para el operador daniel de hangwall como lo pueden ver acá algunos tal vez no pueden encontrar el paquete o no se han dado cuenta porque la notificación no les sale simple llanamente tienen que darle a operador darle a este a daniel el chinito del casco para que lo reconozca mejor este es daniel no se van a lo último acá y aquí está el paquete y aquí está el operador se llama hombre de montaña y vamos a mostrarle ahora que más trae incluido a mi chico en lo personal me gusta este skin me gusta este es la skin del operador es mucho mejor que todas las skin que han venido en los pases de batalla y mucho mejor que muchos skin de la tienda ustedes déjenme en los comentarios y pues si se están de acuerdo y es totalmente gratis para todo el mundo pero muchos van a preguntar john hasta cuándo hasta el 22 de este mes hoy estamos a 18 la skin la pusieron a la una de la tarde república dominicana y va a estar hasta el 22 a la una de la tarde si inicia sesión simple llanamente con inicial sesión tanto en bangwall como aquí en word son simplemente entras al operador y ya vas a tener tu lote totalmente gratis tienes que iniciar sesión si en el transcurso del 18 al 22 a la una de la tarde no has iniciado sesión en bangwall o en watson y el des la oportunidad de conseguir esta skin de daniel está bastante guapa está muy guapa chico miren ahí está muy guapa aunque el juego tiene como una resolución un poquito rara se ve oscuro miren como el oro se ve muy oscuro entonces vamos a otra forma de ver el lote es acá utilidad a arma y se va a depósito de lotes aquí y le da a lo último porque es el último pack pues por ejemplo en el caso mío que es lo último que he conseguido y aquí está el lote el lote trae consigo un proyecto de alma de un subfusil mírenlo aquí que está muy guapo que yo creo que es para el proyecto de la owen es útil está muy bueno en el juego está rotísimo y el skin está guapa y trae también uno para la nz 41 miren acá que está bastante guapo para hacer un proyecto totalmente gratis está de madre está muy guapo muy guapo y al tiempo que en el juego no ponían algo totalmente gratis para todo el mundo con simple y llanamente inicial sesión porque han puesto muchos lotes gratis pero para la comunidad de play así no más o que ponen una skin así cuando le da su puta gana pero un paquete con esto un título de jugador asesino esquelético luego un amuleto por acá para el arma luego una tarjeta de visita que está bastante guapa en un emblema está muy guapo y otro emblema que está bastante guapo aparte de que tiene un salto de nivel chico esto está de pinga tiene un salto de nivel para el pase de batalla automáticamente si tú no consigues este pack ahora totalmente gratis pues más adelante en el futuro puede que un mes más adelante o después lo pongan en la tienda para tú poder comprarlo con 2400 cost points ahora es la oportunidad de conseguirlo gratis así que no pierdan la oportunidad aquí está hombre de montaña un pack totalmente gratis así que chicos hasta aquí este vídeo espero le haya gustado y le haya sido de mucha información lo que no han iniciado sesión denle ahora mismo entren y reclamen su lote y si quieren a seguir haciendo lo que estaban haciendo pues háganlo pero entren ahora y reclamen su lote así que hasta la próxima chao chao